Para Cosas Buenas Él es actor, trabajó en televisión, en cine, en teatro Actualmente es parte del elenco del gran éxito de Chicos Católicos Que puede verse todos los viernes y sábados a la medianoche En el Teatro Metropolitan City Juan Guilera, muy buenas tardes Federico Díaz, te saluda Muy buenas tardes Fede, ¿cómo andás? Muy bien, vos Juan, ¿cómo arrancaste este sábado lluvioso? Muy bien, muy bien, con un poquito frío Y ayer tuve el cumple de uno de mis mejores amigos Así que me acosté tarde Así que estoy casi amaneciendo con tu llamado Yo me imaginé porque dije, bueno, a las 12 es la función Entre que salgo de la función y se acuesta No contaba con que tenías un cumpleaños Claro, claro, vos pensás que salimos del teatro Encima que ayer la función anterior se atrasó un poquito Salimos más o menos dos y media Me fui al cumpleaños de mi amigo, viste, me acosté tarde Pero bueno, es así, la vida es así Y hoy de vuelta a función Hoy de vuelta a función, chocho Y nada, recién mientras me presentabas Estaba el tema nuevo que hicimos Nuevito o nuevito Sí, nuevito, nuevito Todavía no está estrenado el video Y me río mucho por el juegue de Agustín Sierra Que me encanta Me río mucho Juan, ¿están felices supongo con esto de chicos católicos? Sí, 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 cómo no están La verdad que más allá de lo perpetuo Del proyecto, ¿no? De esto que este hace tanto tiempo Es buenísimo Inesperadamente Lo más importante es la gente La gente que se ríe todo el tiempo Claro, se ríe todo el tiempo Cuando decís, bueno, estoy inspirándole algo a la gente Buenísimo hacer esto No, y aparte hay gente que la vio dos, tres, cuatro veces Y se siguen riendo Eso sí, eso es increíble O sea, es como que vienen ellos Se divierten y de repente vuelven con otro grupo de amigos O por ahí con la familia Yo la vi cinco veces, por ejemplo Ah, bueno, sos uno de los fans Pero no, me falta todavía Es que cada vez que estrenaban Iba Cada vez que estrenaban Emiliano Santa Cruz Cambió bastante Nosotros nos adaptamos Y también de alguna manera, viste Como que le dio un poquito de oxígeno Tal cual A la hora Porque, sí No, te iba a decir Porque mucha gente con la que hablé Y a veces hablábamos Bueno, vuelve chicos católicos O a mi hermano también que le digo Bueno, cuando vengan Porque son de Tandil Van a haber chicos católicos Y muchos te decían Pero será lo mismo Si no está Barazzi Si no está este Si viene este Y a ustedes ¿Qué les pasaba antes de estrenar Con estos cambios? Eh, a ver Yo, personalmente Siempre agradecido De que el proyecto siguiera Obviamente Los otros chicos Uno se fue Y el otro se casó Entonces, bueno Era lógico Supongo que en algún momento O a algún momento El rumbo de subir Por otro lado Así que Básicamente Fue como una alegría Que el proyecto siga Y siempre una aceptación Muy grande De los compañeros nuevos Y ese Y agradecido De la nueva energía De la nueva entrega Eh, yo me imagino Que para nosotros Fue un poco De oxígeno Y diversión Volver a ensayar Y ver como la obra Cambiaba de por sí Porque nosotros Estábamos Ensayando esta nueva versión Pero más que nada Al servicio De estos nuevos actores Porque para nosotros Nosotros no la teníamos Que ensayar Y era como ir viendo Desde afuera Un poquito O sea Que iba pasando Y la verdad Que nos sorprendieron Para bien Y nos encanta Nos parece que Es una versión Muy linda De la obra Y esto Te decías vos Recién Que le comentaste A tu hermano Viste Como que bueno No es la misma obra Entonces ya tiene Algo nuevo Para mostrar Ah, igual Mi hermano Mi hermano Que había visto El año pasado Bueno, la obra Con los chicos Que venían ya Desde el 2012 Y ahora volvió A ver la de ustedes Ahora con el elenco Ahora dijo Que se cagó de risa Tal como se cagó O más Que cuando fue a verlas Con el elenco anterior Así que Eso está buenísimo También Sí, sí, sí Está buenísimo Yo creo que Que la esencia De la obra Se mantuvo El humor Sigue siendo El mismo O sea El mismo Que originó La risa Al principio Y bueno Nada Con nuevas caras O sea Que está buenísimo Está buenísimo ¿Y qué les pasa A ustedes Como grupo De sentir Que arrancaron Ponerle En un teatro Chico De 150 Butacas Acá en el ND Artaza Creo que era En ese momento Y ahora están En el Metropolitan City Habiendo pasado Por otros teatros ¿Cómo es esto? Sí, en el medio Pasamos por El Cubo El Cubo Otro gran teatro Otro gran teatro Sí, fue como Como increyendo ¿No? La capacidad De la sala Y lo comercial De cada una de ellas Claro Y para nosotros ¿Qué te voy a decir? Una sorpresa Inesperada Y completamente Agradecida Lo recibimos Con alegría Con amor Con satisfacción Con No sé Es como Como verte recompensado Del esfuerzo De dejar todo Este Y de repente Y viviendo Que lo que haces Está tan bueno Que creces solo Y sin O sea Obviamente Uno le pone Todo Para que esto Crezca Sí, sí, sí Pero Yo también He hecho Obras No comerciales Como cuando Empezó Esta Que al principio Era una obra De estilo ¿Viste? Cuando la catalogas Más under Sí, tal cual Más que nada Por la proyección Comercial Que pueda tener O no No sé Si flasheas Que va a durar Más de tres O cuatro meses Y Yo ya he hecho Obras así También muy Muy under Y que estaban Buenísimas Y que a veces No se da Y no sé Yo no sé Explicarlo mucho Porque muy comerciante Ni negociante No soy Pero Sí, igual a veces Hay cosas que no se explican Que llegan o no llegan Claro, eso te digo Sí, yo creo que acá La clave Obviamente Igual Es el humor Y que el guión Está buenísimo El guión de la obra Y el humor Y Y Bueno, por la identificación Con la gente Lo haya vuelto Así de masivo También, ¿no? Es un tema Que más allá de ser Una crítica leve A la religión Es un contexto En el que todos Nos podemos De alguna manera Sentir Identificados Sí, tal cual Y además No se quedaron ahí Sino que también Hicieron la película Hacen los videos Las canciones No, ni hablar Desde la producción Sí, sí Es un buen punto Que estás nombrando Porque Desde la producción Hay un empuje Hay un motor Tenemos un mascherano Ahí que Está todo el tiempo Generando contenido Que Juancito Paya Con Nico Maikles Son dos grosos Sí Que es que bueno Imagínate lo que es Yo te lo digo Como actor Está bien Estuve desde el principio Y esta obra Casi la tengo Tatuada En mí Pero Imagínate lo que es Para ellos Que lo empezaron A escribir Sí, un golazo Ese Lo sentís Como Exacto O sea Ese es un hijo Juan Paya ya tuvo un hijo Fue el segundo El primero fue la obra Es verdad Tenés razón ¿Entendés? Entonces Nada Yo creo que Para ellos Es alucinante Y bueno Sí Es un equipo De producción También muy capaz Más allá del talento Artístico Yo creo que Es un buen punto Que nombraste Porque Sí La producción Es fundamental No Y la película También Que la mirás Y te morís de risa Desde que empieza Hasta que termina Sí Es un delirio Lo que me divertía Haciendo esa película Por favor Y mismo los videos Los videos también Y no son A ver Capaz estoy hablando con vos Y la gente dice Bueno Pero está hablando con él Por eso le dice Pero vos mirás el video Y no son videos Que haces así nomás Que decís Bueno Robemos con esto No Están buenísimos Yo creo que están muy buenos Y O sea Una vez Empezó a sonar En los boliches La cumbia de Román Porque si viene No sería bueno No pasa No sé No me acuerdo A quién fue Los chicos Que le dijeron una vez Ah mirá El de la cumbia de Román No O sea Ni siquiera fue El actor De los chicos católicos Entonces Conocían la cumbia Nada más No sé Eso también Te pasó a vos Que dijiste una vez Me acuerdo En una nota Me parece Que estabas contento Porque alguien Te había reconocido Por ser el actor De chicos católicos Y no de Los tantos éxitos De la tele Si 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 Y en especial Porque esa persona Me dijo Uno de los hablados Más lindos Que me dijeron En mi vida Que el chabón No sé Creo que había cortado Con la novia Cuando fue a ver la obra Si Y me paró en un boliche Para contarme eso Y para decirme Que no Obviamente había pagado La entrada Entonces El tipo no tenía ganas De salir Pero bueno Fue igual Y le terminamos Cambiando Por lo menos Esa noche Le cambiamos Completamente El humor Le sacamos Una sonrisa Cuando el tipo Estaba re bajón Y me paró Para decirme eso ¿Entendés? Y fue como Bueno loco Gracias Porque no tenés idea Eso para mí es nafta Eso es buenísimo Como artista Y sí Es la respuesta De la gente Ahí tan directa A nivel Así como Contacto directo Como este caso O bien a través De las redes sociales ¿No? También Creo que sí Que el Twitter De hecho De hecho No entendía mucho Twitter No sé qué Y cuando empezó La obra Y todos Me obligaron A hacer Twitter A nivel comercial Sí No te iba a decir Estuviste Bueno Hiciste tele Hiciste teatro Hiciste cine Si tuvieras que elegir Una de las tres ramas ¿Por cuál te inclinás? ¿O no hay forma De elegir una? Ay qué difícil No Te puedo descartar Una sola Si tengo que elegir Una Pero me queda La duda entre dos Que serían Cine y teatro Cine y teatro Son las dos Que te gustan así A mí la tele Me encanta Uno puede Encontarle Al tema De la impronta Que tiene la televisión De que uno Como actor Ni siquiera sabe Cómo terminar la historia Tal cual Un montón de cosas Tiene cosas muy divertidas Muy lindas Espontáneas Y un entrenamiento Alucinante Pero para mí La forma En la que se cuenta En teatro O en cine Es muy distinta Creo que es un poco Menos comercial En su aspiración Sino como que El sentido fundamental De esos otros dos lenguajes Me parece mucho más artístico Desde que Hay una historia Y una intención Clara para contar ¿Viste? Y me parece Que es como fuerte La manera De la que puede llegar A la gente Ahí no modificás nada Ya está hecho Y es así Y todo está en pro De contar El sentido De no saber Lo que quiso decir El autor En cada caso Claro Sí, sí, sí Tal cual Pero sí Y de todas formas Nada Me tengo que inclinar Un poquito Ahora Me encanta esto Por ejemplo Del cine De ver ahora Una película De Marlon Brando Y el tipo ya no está Claro Eso me encanta Pero lo que me pasa Estamos terminando Estamos terminando De darle los últimos retoques Ah, muy bien Y es como que Estamos en la etapa De contar A mi amigo A todo eso Empezar A poquito Ir armando La intención No sé De cómo Toda esa parte Que viene ahora De producirla ¿No? Porque es un sueño Sí, sí, sí Estoy embarazado De alguna manera Seguimos con la Metáfora de Juan Paya Con mi proyecto ¿Una comedia? ¿Un drama? Un drama? Un drama Un drama Un drama Pero bueno Una buena onda Pero sí Pero con ganas De realmente Dentro del drama Para mí está lleno de luz O sea Hay algo que realmente Queremos decir Con mi amigo Con el que lo escribimos Sí Y es un mensaje De luz Sobre para nosotros Lo que es El sentido de la vida Y la felicidad Y el amor Y me acordaba de esto Porque me preguntaste ¿Viste? ¿Cuál elegiría? Sí Y algo que nos está dando La oportunidad Por ejemplo En esta hora Que estamos planeando Es poner música en vivo Que los actores Aparte de actuar De repente Hagan coreografías De expresión corporal Ah, como una mezcla Pero buenísima Una mezcla súper La banda va a estar en vivo Todo el tiempo Uno de los actores Va a pintar En escena Porque es pintor Una canta Sí, sí Entonces es como que Eso te lo permite El teatro Sí, sí, sí Obviamente En realidad No estoy diciendo cualquier cosa Porque en el cine También lo tenés Pero digo Verlo en vivo Ahí en teatro Es como Otra cosa nueva Tal cual Tal cual Así que bueno Toda esta respuesta Para decirte Que dijo el teatro Pero en esta obra No vas a actuar vos O sea Vos estás ahí Escribiste Pero no No vas a estar O sí Mirá No lo sé No lo sé todavía Por eso Inicialmente pienso Que sí Que yo la puedo actuar Sí Son tres personajes Además El masculino Lo puedo hacer yo Pero Soy tan consciente De lo que De lo que quise decir En cuanto al mensaje De la historia Claro Que quizás Me den ganas De pararme del lado De la dirección Junto con mi amigo Ah muy buena onda eso Este Y aparte como que Me divierte Ese rol Cuando lo pienso Un poquito No está totalmente definido Pero sí Si te tengo que decir Ahora Me parece que Con escribirla Y dirigirla Hay más que hecho Y chocho Porque Nunca dirigí antes Y si yo me pongo A actuar No sé si Me parece por ahí Demasiado Ambicioso Sí No por incapacidad Pero digo Por una cuestión De por ahí Inesperto En el sentido De la dirección Este Como que quisiera Dedicarme solo a eso Y creo que lo puedo hacer bien Pero si también estoy actuando Quizás ya sea No sé ¿No? Sí Me parece que no va Sí 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 Sobre todo Acopás para un primer proyecto Está bueno Y aparte Es difícil Lo que estamos planteando O sea Requiere Para mí requiere Como actor Te digo Requiere un compromiso Muy grande De parte de los actores Y es Es bastante profundo Intenso Filosófico Hay monólogos Desde todos Los personajes Muy intensos Entonces es como que La dirección Tiene que ser fuerte También Tal cual Y si yo estuviera Como actor No me quedaría La perspectiva Para poder Dedicarme con mi energía A los demás actores Porque sería un desafío Como actor También Sí 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 No Es entendible Todo lo que decís Juan Te pregunto algo Porque vos Bueno Surgiste Y estuviste En muchas De las tiras Infantiles O juveniles Que te dan Una exposición Tremenda ¿Cómo fue Ese momento De tanta exposición? Y la verdad Este Fue Como fue Fue como Como sorpresivo Ese actor Cuando empecé A trabajar O sea Me encantaba El arte Pero era muy tímido O sea No me veía De ese lado Y De pronto Fui un casting Medio de casualidad De cara dura Para ver Cómo era Y cuando quedé Que fue la primera Masiva Que fue Red Luego Terminamos en Israel De repente ¿Viste? Y con la gira Y después Un patito feo Y la gira De Latinoamérica Y bueno Y todas esas tiras Que vinieron ahí Como enseguidilla En mi carrera Este Al principio Fue como Mucha sorpresa Como no entender nada O sea No entendía nada Pero ¿Y te gustaba El tema de la exposición De que te reconozcan O un poco Medio que Que no? Mirá Me gusta una parte Y otra parte No A mí me encanta La parte De llegar a la gente Claro Y que Obviamente En esa exposición Y todo Hay algo que Que es Esta cosa Que te reconforta Hacer arte ¿No? De decir Lo hago No solo por mí Porque yo necesito Hacerlo para mí Porque no sé Soy así Sí También porque El arte lo haces para alguien Y generás algo Y después De otro lado Sí Desde el lado De mi timidez Que soy un tipo Perfil bajo Y todo eso A veces me sentía Un poco invadido Debe ser complicado Y no es tan fácil No es tan fácil Pero Y aparte Yo era más chico En ese momento Viste Era como más Pibe Ahora Bueno Estos últimos años Fue más Más de teatro La cosa Y ya estoy más grande Pero sí Te puedo responder Eso Tiene Su lado Y su lado La última Juan Antes de despedirte Que tengo que entregar Te iba a preguntar ¿Cómo te llevas con tu ego? ¿Te la creíste en algún momento? ¿O siempre estuviste con los pies En la tierra? No A ver que te escuché Muy entrecortado ¿Cuál es la frase? Que yo muera Sabré quién soy Ah muy bien Muy bueno ¿Qué quiere decir esta frase? Yo meditaba Meditaba Un tiempo de mi vida Sí Este Tiene que ver con eso O sea No es que necesito Morirme para saber quién soy Sino que Cuando lográs matar Tu ego En vida De alguna manera Te identificás con algo más Que es eterno Y entonces Es como que entiendo El ego Es una encarnación En esta vida Y nada más Y hay cosas Mucho más importantes Que eso de creérsela Que tendríamos que analizar Que es creérsela Tal cual Pero no No creo Que sea eso Creo que hay cosas Más importantes Y eso siempre lo tuve Muy claro Como para comerme Un cuentito De un viaje En el cual No sé Para mí El ego Si tengo un problema Como que Estás entendiendo Algunas cosas Sí Me estás entendiendo Lo que me está acá O sea El ego Es una cuestión Justamente Algo Que tiene que ver Con el egoísmo Con estar completamente Apegado A la vida No sé Me imagino Miedo a la muerte Viste Como cosas así Como decir Bueno Entonces Desesperado ¿Qué hago? Mirenme Amenme Que la vida es corta Acá estoy No, no No me pinta Por ahí Tal cual Juan Quiero agradecerte Muchísimo Por esta nota Ojalá Podamos volver A hablar Prontito Y así Hablamos un poco Más también De tu obra De la que estás Escribiendo Ya terminando De escribir Lo mejor Y buen fin de semana Gracias Y gracias a vos Por la nota Y bueno Y gracias a toda la gente Que esté escuchando Juan, muchas gracias De verdad Un beso Hasta luego